Muy buenos días, aquí preparándonos para el devocional de este domingo, domingo 8 de enero del 2023. De hecho, es el devocional número 8 de lo que va del año. Adiós, gracias, que podemos comenzar una semana más de este 2023. Y vamos a prepararnos con la lectura de este día. Vamos a ubicar la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Evangelio de Juan capítulo 4. Voy a invitarle que tenga su Biblia a la mano para poder tener esta cita y leerla juntos. De otra manera, bueno, pues usted puede poner atención a lo que dice el pasaje en el que vamos a apoyarnos para este devocional. Un devocional que se ha titulado Palabra de Esperanza. Y bueno, en esta ocasión tenemos igualmente, como día a día, una palabra de parte de nuestro Señor que nos da esperanza, que nos fortalece para nuestra vida cristiana. La cita de la que le menciono, insisto, es Juan, el capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así la palabra de nuestro Señor, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor, en esta mañana tan hermosa que tú nos estás concediendo, un día precioso porque es tu día, Señor. Queremos encomendarte este tiempo para que en él podamos desde nuestro corazón glorificar tu nombre y guiados, sostenidos en tu palabra, edificar nuestra vida, Señor. Te lo pedimos humildemente, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí tenemos un diálogo que sostiene nuestro bendito Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Y a cuántos de nosotros no nos ha sucedido que en una conversación, en una charla, en una plática, de repente nos damos cuenta que en ese diálogo, en esa conversación que estamos desarrollando, no sé, tal vez con un compañero de trabajo, con un miembro de la iglesia, con el cónyuge, con, no sé, algún amigo. De repente nosotros, a cuántos de nosotros no nos ha sucedido así. Nos damos cuenta de que esa plática tiende a deformarse en una discusión, en gran parte por el tema que se esté tocando. Por ejemplo, estamos hablando con la esposa o con el esposo sobre finanzas. Tenemos un dinero que no habíamos calculado, ha llegado y empezamos a deliberar en qué podemos utilizarlo. Y la conversación empieza bien, pero de repente empezamos a notar, puede ser, ¿verdad?, que las opiniones se empiezan a encontrar, se empiezan a dividir y lo que empezaba o lo que empezó como una bonita plática se empieza a convertir en algo que genera estrés. Nos damos cuenta que se puede convertir en una discusión. Y así pasa cuando se trata de temas, por ejemplo, de política, de deportes, cómo llevar a cabo un trabajo con un compañero de trabajo, una conversación se puede tornar en una discusión cuando empezamos a chocar las opiniones sobre cómo resolver un determinado asunto laboral. Bueno, estamos diciendo esto porque en esta conversación que desarrolla nuestro bendito Señor Jesucristo con esta mujer de Samaria, vemos al menos tres circunstancias o condiciones que pudieron convertir esta conversación en una discusión infructuosa, estéril, que dejara el corazón de esta mujer lastimado, en fin, que tuviera una mala conclusión. Sin embargo, aunque esto muy probablemente el diablo lo pretendía, lo quería, siempre nuestro enemigo procurando entorpecer los planes de nuestro Señor, pues no contó con que en esta conversación, a pesar de estos tres elementos que voy a mencionarle, que nuestro Señor Jesucristo estaba en control justamente de esta plática. Él estaba apoderándose de cada uno de estos momentos que se sostuvieron en la charla con esta mujer. Un elemento a mencionar es que, y de hecho la lectura en el resto del capítulo lo detalla, se trata en esta plática, si me permite la expresión, de un judío con una mujer samaritana. El evangelista hace la aclaración, judíos y samaritanos no se llevan. Había antecedentes en la historia que generaban esa distancia, aunque se trataba en esencia de un mismo pueblo, o a raíz del comportamiento del norte del reino, específicamente de esta zona de Samaria. La actitud que adoptó cuando fue invadido este territorio por los asirios, una actitud pusilánime, algunos calificaron de traición. Bueno, pues con esos antecedentes históricos no había una amistad entre judíos y samaritanos. Ese era un elemento que, pues generaba muchas posibilidades para que esa conversación no tuviera un buen fin, una buena conclusión. Otro elemento a mencionar, el tema en sí, lo dejamos para el tercer lugar. El segundo, la mujer samaritana trató de esquivar la conversación. Cuando nuestro señor Jesús trata de abordar el tema de esta mujer, el tema de su corazón, de su condición espiritual, ella buscó esquivar cuando nuestro señor Jesús le dice, has tenido cinco maridos y la persona con la que hoy vives ni siquiera es tu marido. Entonces la mujer tratando astutamente de desviar el tema empieza a tocar otro, que es el tercer punto. Pero cuantos de nosotros también no nos hemos sentido tal vez un tanto estresados cuando queremos plantear algo en una conversación y sucede que la otra persona está a cada momento tratando de desviar el tema. Bueno, eso en algunas ocasiones al menos puede generar cierta tensión, cierto estrés. Entonces ahí van dos situaciones que pudieron haber provocado que esta charla terminara de una manera brusca, áspera, triste. El tercer punto, que es el que más nos compete con el tema que estamos tratando de desarrollar en esta preciosa mañana, el tema de en dónde adorar, en dónde alabar a Dios. Entonces cuando nuestro señor Jesucristo le dice a esta mujer, estás mal espiritualmente, claro no se lo dice de esa forma, pero es muy directo, muy de hecho detallista, hablando incluso de cuántas personas habían ya sido esposos de esta mujer. Ella dice, bueno, vamos a centrarnos en el tema del el templo en el que debemos adorar a Dios, al Padre. Ustedes lo hacen en Jerusalén, cuando nosotros los samaritanos lo estamos haciendo en el lugar más indicado que pudiera existir, en el monte Jerisín. Ahí se ha erigido un templo, sí, en donde nosotros podemos rendir una alabanza acepta, agradable a Dios, no como en el caso de ustedes. Aquí nosotros estamos viviendo en un territorio que fue heredado por Jacob a José. No tienen ustedes esas credenciales como para sentirse superiores a nosotros. Entonces, ese era un tema que sin duda había sido motivo de muchos conflictos en diálogos entre judíos y samaritanos, si es que los llegaba a ver. No se llevaban comúnmente, no se hablaban de hecho. Entonces, el Señor Jesucristo gira la conversación, si me permite la expresión, ¿verdad?, hacia un punto culminante. Y lo que bien pudo haber terminado como una discusión estéril, estéril, lastimosa, se convierte en una conversación que genera, entre otras cosas, la conversión de una mujer. Una mujer samaritana que tenía referencias acerca del Mesías, ubica, al final de cuentas, que está hablando con Él y rinde su vida a Cristo. Esta conversación, bien llevada por nuestro Señor, también provoca en su momento que esta mujer testifique, llame a otras personas a acercarse a Jesucristo, al Mesías. Más aún, esta conversación que pudo haberse tornado o que se estaba tornando en algo tenso, se convierte en una preciosa enseñanza, en un legado precioso, que queda plasmado en la palabra de Dios para la iglesia, para usted y para mí, para ser instruidos sobre un tema crucial, cómo adorar, cómo alabar a Dios. El domingo anterior, nuestro hermano René Zapata habló sobre conociendo el corazón de Dios. A partir de ese día, los devocionales fueron apuntalando hacia ese mismo tema en el propósito, en el deseo de ampliarlo, de profundizarlo, de detallarlo, de matizarlo. Entonces, con el devocional de este día, 8 de enero, nosotros estamos cerrando con este ciclo de devocionales, conociendo el corazón de Dios. Cómo es que Dios ha diseñado la vida de adoración y de alabanza que usted y yo, hijos de Dios, debemos rendirle al Padre. Entonces, quisiera yo que ubicáramos dentro del pasaje dos palabras muy importantes por la información que nos arrojan. Dice la palabra del Señor en el versículo 23, al final, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Leo completo para tener el panorama más completo, más amplio. Más la hora viene, tú, samaritana, estás hablando que si aquí en Jerusalén, perdón, que si aquí en Jerisim o que si allá en Jerusalén, un tema de discusión. Más, este más como sinónimo de pero, más la hora viene, tú estás discutiendo sobre eso, pero lo importante es esto. Más la hora viene, y ahora es, de hecho, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No habla de si en Jerisim o en Jerusalén. Dice en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esa es la primera palabra, busca. A ver, ¿cómo está este asunto? Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios omnipresente. Usted y yo buscamos, cuando hemos extraviado las llaves, en cualquier parte de la casa, para encontrarlas. No sabemos dónde están. No sabemos dónde están. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios que Él está buscando. ¿Cómo Él va a buscar algo siendo omnisciente? Si nosotros tenemos bien ubicado en dónde se encuentra algo, no necesitamos buscarlo. Sabemos dónde está, no lo buscamos. Dios es omnisciente. ¿Cómo Él tendría la necesidad de buscar algo? Aquí la palabra de Dios dice que está buscando. También, siendo nuestro Señor omnipresente, no habría tal cuadro, tal necesidad de estar buscando algo. Dios es omnipresente. Si nosotros pudiéramos estar en cada parte de la casa, no buscamos. Sabemos que están abajo de la cama, sumidas en el sillón, qué sé yo. Pero nuestra capacidad de estar presente en cada rincón de nuestra casa, no nos daría, no permitiría la necesidad de nosotros de estar buscando algo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios dice que el Padre está buscando tales adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad? Aquí la palabra del Señor, cuando está, hablemos de la traducción, cuando se está utilizando la palabra buscar, realmente se está refiriendo al establecimiento de un estándar. Es como leer, el Padre ha establecido cómo debe adorársele para que esta adoración sea en espíritu, pues Él es espíritu. Para que esta adoración sea en verdad, pues Él es la verdad. Entonces, al leer nosotros buscar, no debemos ubicarlo como el verbo no sé dónde está algo, sino se ha establecido un estándar. Le pongo un ejemplo para tratar de ilustrarlo, de aclararlo todavía un poco más. Hace años era muy común que quien buscaba empleo, no tenía trabajo, compraba los días lunes, especialmente el periódico, para que en el aviso clasificado encontrara alguna propuesta que le conviniera económicamente, laboralmente. Entonces, en el periódico nosotros teníamos anuncios en donde se leía más o menos así, tal empresa busca contador, requerimos, buscamos administrador, buscamos publicista, y no es que estuvieran buscándolo en un sentido literal, el gerente, el dueño de la empresa saliendo por las calles de la ciudad buscando a tal perfil. No, era una forma de decirlo, o es una forma de decirlo, estableciéndose que quien quiera trabajar con nosotros debe cubrir este estándar, debe cubrir este perfil. Entonces, es importante considerar que aquí el Señor lo que nos está diciendo es, hay un perfil espiritual si nosotros consideramos la posibilidad real de adorar y alabar al Señor como su corazón lo demanda. Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a tratar de aclarar una segunda palabra. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra es necesario. Dei en el griego, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que realmente se trata de un elemento indispensable. ¿Qué es para nosotros la palabra necesario? De una forma simple diríamos pues aquello que no se tiene y que se necesita. Sí, pero aquí realmente, insisto, ubicando en el griego de la palabra de donde procede en la traducción este término necesario realmente o digamos de una forma más precisa, explícita incluso, se refiere a es indispensable. No hay vuelta de hoja. Volvamos al periódico, a los requisitos. Empresa tal busca con este perfil para el puesto tal. Y en algunos casos venía al final el término indispensable y se anotaban otros requisitos. O sea, los de arriba podían tal vez fallar, los de abajo no. Es indispensable que sepa hablar inglés. Es indispensable que pueda viajar, etcétera. Ese elemento es imperdonable en el candidato que busca tal empleo. Entonces, ¿por qué debemos hacer esa aclaración, puntualizarlo de esta forma? Porque el Señor cuando habla del perfil que su corazón ubica para hacer acepta la adoración, la alabanza que pueda él recibir. No hay grises. Estamos hablando de elementos absolutos. Usted y yo leímos la palabra verdad. Bueno, vamos a intentar aclarar un poco más este asunto. ¿Qué tan necesario? Ubicándonos nuevamente en la palabra que vemos en la Reina Valera 60. ¿Qué tan necesario? Dice la palabra de nuestro Señor. Dice que el Padre, bueno, que los adore Dios es espíritu en el versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué tan necesario? Bueno, al ser de ahí la palabra de donde procede este concepto. Nosotros debemos o podemos leerlo y entenderlo debe ser sí o sí. ¿Qué distancia hay en esto? Si pudiéramos hablar de una escala en esta necesidad. ¿Es necesario? ¿Qué tan necesario? Bueno, tan necesario como la distancia que existe entre lo falso y lo verdadero. Así. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué tan dispuesto estaría usted? Vamos a considerar que usted va a recibir un préstamo o un pago de un préstamo que hizo anteriormente. Pensemos en un regalo que se le va a hacer con dinero. Pensemos en su próxima nómina. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de que de esos cinco billetes de 200, qué tan dispuesto estaría usted de que de esos cinco billetes de 200, uno de ellos fuera falso? La respuesta es que ninguno. Así que nosotros debemos ubicar cuál es la distancia entre falso y verdadero. Nosotros no estaríamos dispuestos. Mira, te voy a prestar 500 pesos. Nada más que te hago la aclaración de estos cinco billetes de 100. Este no es auténtico. No importa. Claro que importa. Porque nosotros vamos a tener que pagar 500, no 400. Entonces, es así de necesario, es así de indispensable que nuestra adoración, que la adoración que queremos rendir a sus pies de Dios sea en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué es esto de en espíritu y en verdad? Para ir concluyendo, en espíritu. Fíjense que algunas personas, algunos, sí, algunas personas lo pudieran entender, o de hecho parece que hay quienes lo entienden así. Puesto que Dios es espíritu, demanda, espera una alabanza, una adoración en espíritu. Entonces, si lo espíritu es lo opuesto a lo material, a lo físico, a lo terrenal, quiere decir que debo entrar en una especie como de trance, en el cual pueda yo olvidarme en la mayor medida posible de lo material, de lo físico, para poder estar así como, insisto, en un trance y estar así en espíritu, alabando, adorando a Dios. Bueno, sí, claro, nosotros necesitamos estar concentrados cuando lo hacemos. Pero de hecho, eso de olvidarnos del cuerpo no sería bíblico, porque la palabra de Dios nos insta a alabarle con todo nuestro ser. Entonces, ¿a qué se refiere realmente cuando dice la bendita palabra de nuestro Señor que en espíritu y en verdad? Bueno, hoy es domingo y la mayoría de la cristiandad tiene el privilegio, tiene la salud, tiene la oportunidad por parte de Dios de ir a un templo a alabar a Dios. Y a veces cometemos la imprecisión, no diría que error, de decirle, por ejemplo, a la familia, a los que somos padres, a la mamá, vamos los hijos, vamos a alabar a Dios. Si los hijos son pequeños, pudiera ser que se quedaran con el concepto de que hay un lugar y un momento específico para adorar y alabar a Dios. Y el resto de ese tiempo puede ser distinto, puede tener un enfoque diferente. El cristiano es cristiano, está llamado a alabar a Dios en espíritu y en verdad 24 horas los 7 días de la semana. Déjenme checar que todo esté transmitiéndose bien, parece que sí. Estamos llamados a adorar y alabar a nuestro Señor los 365 días del año. Entonces, es importante, y vamos concluyendo, antes de saludar a quienes ya se han conectado y están participando de este tiempo devocional, palabra de esperanza. Es importante que nosotros ubiquemos y transmitamos a los pequeños, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que a nuestro Señor se le adora, se le alaba con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir. Sin salirnos de la cita que nos compete hoy, hagamos una referencia en la Carta a los Efesios, capítulo 1, donde dice el Señor, a usted y a mí, nos recuerda que habiendo escuchado el Evangelio, habiendo escuchado la palabra de verdad y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo, con la presencia misma del Espíritu Santo. Y establece el objetivo, para la alabanza de su gloria. ¿A qué esperamos? Para que nuestra vida entera alabe la gloria de nuestro Señor, con nuestras actitudes, con nuestros planes, con nuestros comportamientos, con nuestras reacciones, con nuestra agenda, con nuestra vida familiar, a qué esperamos. Eso es lo que el Señor establece cuando dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La palabra del Señor nos enseña esto justamente, que quienes hemos sido redimidos por la sangre bendita de Jesucristo, estamos llamados a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo en espíritu, guiada por la palabra de Dios en verdad. Una vida que glorifique al Padre y que además sirva de testimonio, de impacto, de influencia a quienes rodean. La mujer samaritana corre para decir, vengan, escuchen, este es el Mesías. Estoy parafraseando. Ellos llegan, lo presencian, lo comprueban y le dicen, ahora ya no es solamente por lo que tú nos dices, nosotros mismos hemos comprobado. Así que nosotros estamos llamados a adorar y alabar al Señor viviendo una vida guiada plenamente por su Santo Espíritu, guiada nuestra vida por la bendita palabra de nuestro Señor. Esta vida sin duda enfocada de esta forma generará, generará un cambio, no sólo en nosotros mismos sino en quienes nos rodean. Recordemos el número de adoradores y de personas que han de alabar a nuestro Señor por la eternidad aún no se ha cerrado. Tenemos la oportunidad de orar por quienes no han rendido su vida a Cristo y seguir dando con la fortaleza que el Señor nos dé un testimonio que impacte, que influya sus vidas para que se conviertan a la bendita salvación de Jesucristo. Vamos a ver quiénes nos han escrito algún saludo. Guau, disculpen, hemos dejado pasar el tiempo. Nuestra hermanita Caro Jiménez nos saluda, saluda a la iglesia. Brigida García también, gracias por sus saludos. María Sara González, bendiciones iglesia, saluda a toda la congregación, a toda la familia Torrefuerte. Eva Salazar, un abrazo hermana. Mi hermanita Mónica Gordillo, qué gusto tenerle con nosotros. Hermana Leo Patiño, saluda con mucho cariño a su iglesia. También me manda saludos a mí. Bueno, pues yo le mando un fuerte abrazo. Se anda moviendo esto. La hermanita Angie Pedraza, bendiciones a usted y a su familia. Mi hermanita Angie, primeramente Dios, nos vemos en unos momentos. Esther Mendoza, hermana, muchas gracias. Un fuerte abrazo también. Roti Castro, le manda saludos a toda la iglesia. Recordemos, hermanos, antes de orar para concluir, se ha regresado a la vida cotidiana, vamos a decirlo así, dentro de nuestra iglesia. Servicios, cultos, nuevamente, los tres, a las nueve, a las once, a las trece horas. De hecho, el de las nueve, bueno, pues ya se está desarrollando, lleva ya media hora de desarrollo. El de las once, recuerde, se transmite. Por causas de fuerza mayor usted no puede asistir. Pero bueno, ahí están las actividades reanudándose, también los pequeñitos. Torre Fuerte Kids está reanudando labores, los jóvenes igualmente. Muchísimas gracias, hermanos, por el tiempo que han dedicado a este devocional, el octavo de este año, el ocho, en el ocho de enero. Vamos a orar que Dios le bendiga muy, muy ricamente en este día y en toda la semana que está iniciando. Señor, en el nombre bendito de Jesús, te agradecemos con todo nuestro corazón por este tiempo que tú nos has concedido para reflexionar en tu bendita palabra. Señor, sin ti no podemos hacer nada, pero en ti lo podemos todo. Y cuando nos referimos a todo, Señor, tú sabes cuál es nuestro anhelo. Que nuestra vida te agrade, que nuestra vida sea un canto de adoración ante tus ojos, una alabanza constante, Señor. Que en cada día veamos la oportunidad de glorificar tu nombre con nuestro comportamiento. Si las situaciones en el día son adversas, que con nuestra confianza, nuestra dependencia y nuestra humildad te alabemos, Señor. Y si son condiciones de bendición, con mayor razón, Señor, nosotros exclamar la gratitud y el amor que te tenemos. Gracias, Señor, que nuestra vida sea siempre guiada por tu bendito espíritu y por tu poderosa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.